No tengo esposa, no tengo hijos, no tengo moza pero tengo una vecina Que me trasnocha con su belleza, me tiene loco y su cuerpo me fascina Y es que es pecado amar a una mujer ajena y que culpa si esta buena y no lo puedo evitar Así me gane mi problema con cualquiera, a mi vecina yo me la voy a llevar Así me gane mi problema con cualquiera, a mi vecina la tengo que conquistar Tiene su esposo, tiene sus hijos, tiene su casa pero le falta una cosa Y ella no sabe que su vecino es el remedio pa' sus penas aliviar Tengo trabajo, tengo carro y dinero para darle lo que quiera cuando se quiera casar Así me gane mi problema con cualquiera, a su marido yo se la voy a quitar Así me gane mi problema con cualquiera, a mi vecina la tengo que conquistar Y si es pecado amar a una mujer ajena y que culpa si esta buena y no lo puedo evitar Así me gane mi problema con cualquiera, a mi vecina la tengo que conquistar